Jajá, hueva Sabor ¿Con quién? Manasalma, Manasalma Échale, Eduardo y Melani Pacheco Y los inalcanzables Del sabor Goza Ay, 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 amor Donde tú estés, yo te amaré Ay, 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 amor Donde tú estés, te extrañaré Porque eres tú, my love El amor de mi vida Mi pasión y alegría El amor de mi vida Mi pasión y alegría Y escucha Jesús Giovanni El famosísimo Snufilandia Y los empresarios del éxito Yeah, yeah Yeah, yeah Y ahí va el saludo Para Iván Sánchez Ay, 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 amor Donde tú estés, yo te amaré Ay, 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 amor Donde tú estés, te extrañaré Porque eres tú, mi amor El amor de mi vida Mi pasión y alegría El amor de mi vida Mi pasión y alegría Y goza la Jordi El dragón El que representa A las leyendas de los éxitos Eso El amor de mi vida Mi pasión y alegría El amor de mi vida Mi pasión y alegría El amor de mi vida